Hoy vamos a aprender por qué emociones como la rabia, la ira, la frustración, la envidia ensucian la energía. Vamos a verlo desde el punto de vista energético. Con esto los saludo, les doy un abrazo inmenso y mi deseo para que todo vaya muy bien en sus vidas. Gracias siempre por acompañarnos y por abrir su mente y su corazón. Y hoy tenemos a esta mujer mágica, Tibishai Kornakia, una mujer que amamos en este programa y que nos ha enseñado muchísimas cosas y hoy viene a hablarnos desde la energía. Desde el punto de vista energético, qué pasa con nuestro cuerpo cuando pensamos, cuando escuchamos, cuando vemos cosas malas todo el tiempo. Y también, lo más importante, y aquí nos vamos a enfocar más, cómo cuidar la energía, cómo limpiarnos cuando nos sentimos bajitos, cómo limpiar cuando sentimos que nuestra hora estaba un poquito oscura. Tibi, cómo me gusta verte, bienvenida. Gracias mi amor, gracias y gracias a Colombia otra vez por recibirme. Bueno, la energía, bueno, a nosotros nos enseñan en el colegio que la energía no se destruye, sino se transforma. Y nosotros, nosotros somos energía, ¿verdad? Y somos como una bombilla. Dependiendo de la cantidad de energía que tengamos, vamos brillando. Pero hay que cuidar esa energía. ¿Y cómo la cuidamos? Primero con la alimentación y con nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras actitudes. Y esto es algo que a nosotros no nos enseñan desde pequeños a cuidar las palabras, a cuidar los pensamientos, a cuidar las acciones y dónde nos metemos. Porque hasta en una fiesta que uno vaya, hasta en una reunión que uno vaya, hasta en la zona de trabajo, tenemos que cuidar las energías. Porque nuestros pensamientos y nuestras acciones son energía. Nosotros tenemos un campo cuántico, un campo energético o un aura, como quieran llamarlo, que ella es como la antena parabólica. Ella se está moviendo todo el tiempo y está captando señales. Entonces, supongamos, a veces hay consultantes que dicen que me levanto pesado, me da sueño, bajito. Y yo le digo, ¿con qué pensamientos te acostaste? ¿O qué pasó el día anterior con quien peleaste? ¿Qué tipo de noticias estás escuchando? ¿Qué estás leyendo? Porque es que todo lo que nosotros consumimos, vía ojo, oído, piel, se refleja en la tranquilidad de la noche. Entonces, peleé con mi novio y empiezo en la noche a darle la cabeza, es que seguramente está con otra, es que no me quiere, es que mejor voy a terminar. Y esa energía, imagínate que te vas poniendo trapos, trapos de energía, trapos de energía, y cuando te vas a acostar tienes un kilo o una tonelada de esos trapos y no puedes dormir. Porque es que hasta para los pensamientos hay que tener cuidado, para lo que digo, escuchar noticias todo el día. Imagínate los señores de taxi, todos nos hemos montado en un taxi y tienen esas noticias, robaron, mataron, secuestraron. ¿Cómo se va sintiendo el cuerpo? Si yo en este momento empiezo a decirte, cuidado, que viene, no sé, una tropa de gente y nos van a robar y nos van a hacer daño. Empieza tu cuerpo, empieza tu corazón, empieza tu sistema de sangre a alterarse y empieza tu cerebro a decir, cuidado, cuidado, cuidado. Y pierdes el equilibrio, sales corriendo, escuchas cualquier ruido y sales corriendo. O estás en la oficina y empiezan personas que son malintencionadas, mira el jefe quiere hablar contigo, anda bravo, parece que hiciste algo mal. Y ya tú empiezas a predisponerte a mirarlo o a mirar a tu compañero. Y esas energías se quedan pegadas en tu ropa, se quedan pegadas en tu cama, se quedan pegadas en las paredes, en tu carro. Hay gente que dice, es que mi carro se recalienta, es que mi carro se accidenta. ¿Qué pensamientos calientes has tenido? ¿Cuánta rabia has sacado de ti y ha quedado en el carro? Mucha gente se ríe de estas cosas, pero para eso existen fensui que explican cómo se manejan las energías. Cuando tú vas a un parque, cuando tú vas a un verde, empiezas a sentirte como más tranquilo. Porque la energía de la naturaleza es perfecta, está en orden. Pero si yo no estoy en orden, yo no puedo manejar mi energía. Y eso viene de la casa y viene de las creencias. ¿Por qué a un estudiante a finales con exámenes se le cae el cabello? Energéticamente, ¿qué está usando? Su pensamiento está angustiado, está asustado, está intranquilo. Y esa energía se convierte en una energía negativa y afecta a la salud. Y si nos afecta a la salud, ¿tenemos buenos pensamientos? ¿Podemos creer en lo que realmente somos, que somos energía blanca? Entonces, como hablamos en constelaciones, que existe la luz y existe la oscuridad, nuestros pensamientos generan esas energías y se quedan pegadas en casas. Yo creo que a todos nos ha pasado que entramos a un lugar y uno dice, uy... ¡Qué incomodidad! ¡Qué incomodidad! ¡Qué pesado! Una casa donde se pelea, una casa donde se grita, una casa donde se ignora. Esas energías están pegadas ahí. Y si tú no te proteges, esas energías se van contigo. Y no estoy hablando de fantasmas ni estoy hablando de espíritu. Estoy hablando de energías. Tenemos televisor, tenemos celulares, tenemos microondas, tenemos cocinas eléctricas. Nos cuidamos de eso. Esas son las energías que nos están chupando y nos están manejando a su antojo. Divi, me llama mucho la atención algo que acabaste de decir hace unos minutos, porque hace poco también lo escuché, que los accidentes, cualquier tipo de accidente que te ocurre en la vida no es gratuito. Que ya de alguna manera lo creaste con tu pensamiento. En el ejemplo que pusiste, si mi carro está recalentado, cuánta ira has contenido, cuánta rabia has tenido. Entonces, cada cosa que me pasa de verdad ha sido creada desde mi pensamiento y desde lo que digo todo el tiempo. Total. Pero si somos energía, recuerda que la energía no se elimina, se transforma. Entonces, si yo estoy histérica, ese día yo amanezco histérica y todo lo que me sucede y las personas que nos están mirando, hagan ese ejercicio. Si usted se levanta de mal humor, empieza de la mañana y termina en la noche de mal humor. Si usted se levanta tranquilo, positivo, con buena energía, sin escuchar noticias desagradables, el día va a ser agradable. Cuando estamos enamorados, que nos gusta alguien y todavía no nos ha pedido ser su novia, andamos felices, toda la ropa nos queda bien, comemos rico, nada nos cae mal. Ah, pero si andamos con una pareja que nos ha sido infiel, que no me puedo divorciar, que es un sinvergüenza, andamos enfermos, nada nos queda bien, todas las cosas como que se atraviesan. Entonces, tenemos que aprender a manejar esas energías para no ir dejándolas por todos lados, porque no sabemos con quién estamos. Hay gente que tiene pensamientos muy oscuros. Eso era lo que te iba a preguntar, porque bueno, tú puedes cuidar tu energía, tú sabes, yo le agregaría también a esto que tú lo acabas de decir, ojo con quién te juntas. Me acuerdo que cuando era muy chiquita, mi mamá siempre me decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Y hay unos refranes que sí son creencias, arraigadas a creencias, pero hay unos refranes que tienen mucho de verdad. Pero fíjate con quién te juntas. Pero a veces tú tienes que juntarte con personas porque tienes un trabajo, o porque tienes una actividad, o por cualquier situación de la vida. Y sabes que hay gente que no tiene la misma energía que tú, y pues debes tener ciertos cuidados. ¿Cómo te cuidas ahí? La naturaleza nos dio los mejores protectores, que son las gemas y las piedras. Ellas tienen una función en esta tierra, pero hay que saberlas utilizar. ¿Sí? Hay piedras o gemas, cuarzos, que nos ayudan a transmutar esas energías negativas. ¿Ok? Hay muchas gemas, depende de lo que a ti te guste. Yo por lo menos una piedra que utilizo mucho es la turmalina negra. Porque la turmalina negra ayuda a desenfocar, vamos a llamarlo así, las energías negativas que puedan venir a ti. Pero a esas piedras hay que trabajarlas, hay que ponerle su intención. Y no solamente la función de la piedra, es que tú también tienes que trabajar, ¿ok? La energía oscura que tengas allá adentro. Porque como tú lo dijiste, una persona que es infiel, que se la pasa de amor en amor, va absorbiendo la energía. Las relaciones íntimas son muy, muy delicadas, porque yo voy a tomar la energía de esta persona, el otro va a tomar la energía mía. Pero si yo soy muy infiel o muy Casanova, hombre o mujer, y tener un encuentro íntimo, no sabe la gente la energía que se toma. Porque yo no sé quién es esa persona con quien se acostó, con quien estuvo, sea hombre o sea mujer, y yo como una esponja, porque tenemos un campo energético, lo tomo. Si yo estoy deprimida, triste, tengo alcohol encima, es como si abrieran las puertas a esas energías oscuras que digan, venga, aquí están, yo las voy a retener y me las voy a llevar conmigo. Entonces, me empiezo a sentir mal, empiezo a sentir dolor de cabeza. Muchas personas me dicen, ¿cómo sé que tengo una energía pesada? No puedes dormir bien, te levantas pesado como si algo estuvieras que no es contigo, me pongo de mal humor, no tengo paciencia, a veces como de más, a veces no me da hambre, llego a mi casa y siento esa pesadez. Es porque hay energías que no son tuyas. Y esto existe desde que el mundo es mundo. Por eso los indígenas, tú lo ves que se ponen sus cosas para protección. Nosotros nos tenemos que proteger. Hay muchas personas que opinan diferente a ti, que no creen en lo que tú haces, y solamente esos pensamientos, palabras que te envían, pueden hacerte daño. Hablabas de las piedras, ¿cómo programas entonces, por ejemplo, las piedras? ¿Y cómo saber cuál es mi piedra? La piedra te busca, ¿verdad? La piedra es como un libro. El libro te busca. No hagan rituales con la luna. Energéticamente, la luna maneja energías un poco oscuras. Si usted quiere limpiar sus piedras, muy fácil. Usted agarra sus piedras, ¿verdad? La mete en el freezer, en la nevera, donde se hace el hielo. La mete ahí toda la noche. Al otro día la saca, la mete en agua. La pone a tomar sol, porque el sol es luz. La luna es oscuridad. Pero hay gente que hace rituales y, bueno, no vamos a meternos en ese tema. Entonces, la dejas dos, tres horas tomar la luz del sol. La sacas y las intencionas, porque nosotros tenemos energía positiva. Tenemos energía de amor, intencionamos nuestras piedras. Yo recomiendo que las piedras que tú utilices para ti, no te las toque nadie. Y si no, te la pueden ver mejor. Porque todo es energía. O sea, esto no es brujería, esto no es nada del otro mundo. Sino hay que protegernos, porque la tierra, la energía está cambiando, Diana. Está cambiando. Hay mucha rabia, mucho dolor, mucha tristeza que están generando las personas. La gente en el tráfico anda asustada, escuchan noticias que se roban, que matan. Yo no me conecto con esas energías. Mi pensamiento positivo. Pero es que el pensamiento positivo va también que tú limpies las energías internas que tienes. Entonces, esas creencias de miedo, esas creencias de dolor, esas creencias de que todo es malo. Me van a robar, me van a atracar, me van a matar o me van a botar. O no quiero tener un novio porque me va a ser infiel. Cuidado con esos pensamientos, porque lo que piensas... ¿Por qué el pensamiento tiene tanta fuerza en la creación y en la manifestación de lo que pasa en tu vida? Y las palabras, porque es que si lo dijiste es porque lo has pensado. Y todo tiene como un primer paso el pensamiento. Cualquier cosa que tú quieras hacer, lo primero que tienes que hacer es pensarlo para llevarlo a cabo. Pero ¿por qué es tan poderoso? Bueno, imagínate un foco, ¿verdad? Un foco de luz, de estadio y un foco de tu casa. Depende de las creencias que tú tengas, que traigas de tu historia. No me voy a meter ahorita con constelaciones, pero depende de las creencias que traigas y de la creencia. Pienso, por lo menos, no salga de noche porque a las nueve de la noche le atracan. Usted está a las nueve de la noche y se prendió ese foco del estadio así. Entonces agarró una dimensión de tres metros. Mi creencia es que a las nueve de la noche me van a atracar y te atracan. Pero si tú tienes una creencia sana, tú has trabajado esas creencias, tu foco pequeño se prende, ¿verdad? Pero no va a llamar la atención de allá afuera. Es que los pensamientos son los focos de estadio. Con el dinero, con la luz o con la oscuridad. Si tú no tienes realmente sano allá adentro quién eres, de dónde vienes, qué crees en la vida, ese foco que es la cabeza, porque la cabeza no es el corazón, el corazón es nuestra realmente, ¿no? O sea, nuestra alma. Entonces, ah, es que voy a una fiesta. Lo he repetido muchas veces. A veces tenemos creencia que mi vestido negro va a levantar mucha gente. Cuando llegas a la fiesta, prendiste ese foco, de esa creencia, de esa energía y ese vestido negro va a atraer. Hombre, no sabemos cómo, pero va a atraer. Entonces hay que estar bien claros de lo que realmente queremos energéticamente. Y eso es un trabajo interno que tenemos que hacer. Porque muchas personas van a un taller, hacen talleres, salen felices, ¿verdad? Están ocho días. Basta que suceda algo en algún momento. Ya salió el trabajo. Y hasta ahí llegó el taller que hicieron. Sí, pero entonces, en el ejemplo que acabas de poner, si tienes la creencia o que todo el tiempo tienes una obsesión que te van a atracar a las nueve de la noche, tienes tanto miedo, ese pensamiento es recurrente, llega a tu cabeza todo el tiempo, ¿cómo empiezas a sacarlo? ¿Cómo empiezas a eliminar esa creencia, reemplazarla por otra positiva, como tú lo dices, para que te sientas tranquila? Además, porque todos los días a las nueve de la noche vas a sentir una angustia que te va a enfermar también, además de todo. Yo por lo menos lo trabajé con los aviones. Yo que viajo tanto, yo cada vez que subí un avión, yo, bueno, tú no sabes las imágenes que me venían de estrés. Y dos días antes empezaba a ver videos de aviones estrellados, me llegaban los videos. No es que yo los buscaba, me llegaban los videos y yo decía, Dios mío, yo tengo una técnica que se lo mando a los consultantes y a mí me ha funcionado, que es escribir. Nosotros tenemos atrás algo que se llama la carpa, que es el inconsciente y que están todas esas creencias negativas. Cuando tú escribes, imagínate que es una llave, ¿no?, en tu mano. Entonces, cuando tú empiezas a escribir, esa llave abre esa cajita que está ahí para que salgan esas energías o esos pensamientos negativos. Tengo miedo a que me atraque. Hoy renuncio a todos los contratos que yo tenga con mi familia de que a las nueve de la noche hay robo. Porque generalmente eso que tú piensas viene de atrás. Total, total. O tu mamá o tu papá o tu abuela o la persona que estuvo a tu lado en tu crianza te la repitió todo el día. Bueno, hay una creencia que dice, un hombre que tenga 45 años y no se haya casado, hay que sospechar. Es una creencia, ¿sí? No sabemos sospechar qué, pero es una creencia. Entonces, escriban, yo les sugiero que escriban las creencias que ustedes tengan. Pero después que tengan las creencias, supongamos, tengo miedo a manejar, tengo miedo a salir sola al centro de la ciudad donde viva. O sea, tengo miedo porque me van a atracar, tengo miedo de comer en un restaurante en la calle porque me van a enfermar. Cualquier miedo. Cada miedo de eso van a escribir. Renuncio a este miedo que traigo de mi familia. O renuncio a este miedo que traigo de mi infancia. O renuncio a este miedo que traigo de mi adolescencia. Tenemos que aprender los terapeutas de que la sanación viene con un trabajo individual, pero hay que trabajar, hay que escribir. Porque no hay nadie que sea este Dios para curar a otro. Nosotros somos nada más como unos tutores que estamos ahí enseñando. Yo hablo por mí de lo que a mí me funcionó. Pero escribir, Diana, es la energía más maravillosa que existe para limpiar miedos, angustias, tristezas. Tú lo escribes. Lo liberas. Lo liberas. Porque, ejemplo, tengo mal de estómago. ¿Sí? Tengo una gastritis. Yo se lo digo a mi consultante. Agarra la mano, el lápiz. Y imagínese que es el estómago el que va a escribir. Y que deja que tu estómago escriba lo que estás sintiendo. Y salen cosas que tú dices, pero si yo no me acordaba de esto. O esto me pasó a los siete años. O esto me pasó a los veinte. Porque tenemos que limpiar esas energías. Limpien sus casas con plantas. Bendigan la casa. Bendigan su trabajo. Si a usted no le gusta donde está, renuncie. Yo sé que muchos dicen, pero es que no es fácil. Es fácil. Porque si yo tengo una energía positiva, ¿ok? Y yo empiezo a trabajar en mí. O se arregla el ambiente en la oficina. O la vida me abre un camino para que no pueda irme. Pero si yo estoy todo el tiempo criticando a mi jefe, a mi jefe. Yo tengo la misma energía de mi jefe. Si yo estoy criticando a mi esposo. Yo tengo la misma energía de mi esposo. O mi padre, o mi madre. Entonces, escribir es la sanación. Es el acto más sublime que puedas hacer para tu sanar. Porque es un yo con yo. Nadie te lo va a leer. Tienes que ser sincero. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu angustia? ¿Qué energía manejas sobre el dinero? ¿Qué energía manejas sobre el amor? ¿Qué energía manejas sobre la pareja? ¿Sobre tu país? Señores, no hablemos mal de nuestro país. No importa. Siempre hay que bendecir la energía de la bendición. La energía de las gracias. Eso bendice casas, bendice negocios, bendice todo. Si quieres ser feliz, es tu decisión. ¿Qué piensas? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Con quién te juntas? ¿Qué lugares frecuentas? Esto es increíble. Tibi, una protección para cuando vas a salir de tu casa. A mí me encanta hacerlo y me envuelvo en un arco dorado. Enséñenos tú. Yo, la protección que hago, yo creo mucho en Dios. Sí, entonces yo me hago un huevo de luz. Sí, un huevito de luz. Pero ese huevito de luz yo tengo que darle la orden que él gire todo el tiempo. O sea, imagínense un huevito de luz. Métanse dentro del huevito de luz. Una esferita. Exacto, en forma de huevo. ¿Ok? Entonces dicen, te doy permiso. Amada luz, para que me acompañes en el día de hoy. Que todo lo que sea negativo sea rebotado por ti. Porque mis palabras tienen fuerza. Y ustedes verán, hágalo. No les cuesta nada hacer el ejercicio. Y ustedes verán que ese día, o si se los olvidó y tienen un problema con el jefe o con el marido, envuélvanse en luz y digan, que esta luz absorbe lo que yo no puedo absorber o lo que no entiendo. Y esto, hecho muchas veces, se convierte en un mantra poderoso. Además, ojo con lo que dices, porque todo se devuelve para ti. Ojo con lo que piensas, porque todo vuelve a ti. Todo en la vida tiene efecto boomerang. Lo lanzo y con más fuerza viene hacia mí. Divina TV, muchas gracias siempre por estar y por separar este espacio en tu agenda para venir a regalarnos tu sabiduría. Gracias mi amor y deseo para ustedes lo que deseo para mí. Tan y bien. Puro bienestar, puro éxito, pura salud, prosperidad y mucha abundancia. Amén. En cantidades para ti tan bella y para ustedes también. Recuerden que ser feliz es una decisión. Gracias por acompañarnos y por ser parte de esto. Chao. Recuerda que el que sueña vive y el que vive llega lejos.